Grande María, se acaba el mundo, yo se los dije, se los vengo diciendo hace muchísimo Pero se lo hubiera dicho recién el arquitecto, ¿para qué lo van a hacer laburar tanto? Van a hacer casas, bueno mejor que las hagan antisísmicas, con botellas, que reciclen En total, cuando venga la caboce, el tema es que no sabemos si va a ser un terremoto, va a ser un meteorito Va a ser que se van a volver a robar el cucú de Carlos Paz O también puede ser que vuelva Mirta Legrán a hacer los almuerzos Todos esos fenómenos pueden causar de alguna forma que se caiga el mundo Que se acaba el mundo, el mundo no se puede caer básicamente porque está flotando Es decir, tenemos que temer, ¿por qué? Porque estamos arriba de una piedra gigantesca, enorme, que flota alrededor de una cosa Que lo único que hace es lanzar fuego todo el tiempo Si eso no es para temer, bueno, entonces no sé qué es lo que hay que hacer Además el agua está ahí pegada a una bola que gira Que gira, una cosa rara, ¿no? Rarísimo Y hay noticias que determinan, ¿no? Que nos avisan que se acaba el mundo Falso Jesús acosó a vecino por ser anticristo ¿Dónde puede ser si no en Estados Unidos? En el estado de Florida, un estadounidense de 51 años Que se cree que es el hijo de Dios Pero ¿por qué se cree? A lo mejor es, no sé Amenazó y rompió la vivienda de otro hombre No, no es Ah, entonces no es Porque no lo veo a Jesús muy rompiendo viviendas Más que nada lo veo, de última, duplicando las viviendas Claro Si uno lo pone a Jesús como titular del IPB ¿Qué te hace? Te duplica las viviendas Y se soluciona todo este tema Bueno, la cosa No creo que duraría en el IPB No Este fue y le rompió la vivienda al vecino que dice que era el anticristo ¿Pero de qué era la vivienda? Y no sé Quedó detenido Quedó detenido, pero al tercer día resucitó Claro Y que... y se fue Yo lo tiraría al lago, al parque, mire A ver si es capaz de caminar arriba del agua Este... bueno, otra noticia Transexual gastó una fortuna para parecerse a Britney Spears Se llama... Transsexual Sí, no importa eso, no viene al caso El tema es que ha gastado un montón de plata para parecerse ¿Y lo logró? Ella dice que sí, la noticia tiene una foto Y yo me animo a decir que no Karajais es de Ohio Tiene 26 años Está en Ohio O en Ohio Y gastó más de 93 mil dólares en operaciones Atención, eh 93 mil dólares en operaciones Para parecerse a Britney Spears Pero Britney Spears Se parece a todas las chicas Pero si no se logró parecer ¿Para qué carajais gastó tanta plata? Eso es lo que no sé A un primo mío le pasó lo mismo Se quiso parecer a Brigitte Bardot Pero no... Pero ahora Sí Y no tenía plata No tenía plata Y le dijeron que en la asalada Ahí en Buenos Aires Había un cirujano plástico Que te... Te armaba la arruga No, no Te lo armaba muy bien Y por muy poco dinero Ah, qué bueno Y fue Y cuando volvió Era impresionante El parecido que tenía A la duquesa de Alba Pero... Por lo menos Algo es algo, ¿no? Qué susto Asaltaron a Susana Jiménez No La diva de los teléfonos No la pasó nada bien En Punta del Este La inseguridad Llegó a Punta del Este Era lo último que nos faltaba La... El último resquicio De Argentina Que no había llegado a la inseguridad Diría... ¿Qué hace ahora? Jordano Con el frío ¿Qué hace Susana? No sé Jordano piensa que Punta del Este Queda en Argentina ¿Vio? Ah, sí, es verdad Los delincuentes ingresaron a la vivienda No estaba Susana Jiménez Y la vivienda estaba ubicada Ah, es que no es la mansión de Susana Jiménez Si no es una que está al lado, ¿no? Y hirieron a uno de los ocupantes de la vivienda Y escaparon con el botín Era un solo botín Y lo que tienen miedo es que vuelvan a buscar el otro Porque ¿para qué se van a llevar un solo botín? Si se tienen que poner dos botines para jugar al fútbol Y más si es de... Y no se podrán llevar a Susana Y no lo sé Ya está, ya está por allá Bueno, circuló esta información Y además los vecinos hicieron un reclamo a la policía uruguaya Y se reunieron en la calle Pablo Neruda Y al lugar concurrieron los caseros Y una empleada de Susana Jiménez Susana Jiménez no Va la empleada, va el casero Que para eso le... No, lo que pasa es que no la dejan en paz Me veo rara en televisión Dice la nieta de Mirta Legrán Manuela Viale Es la hermana de Juanita y Nacho Ah, mirá Yo no sabía que tenían otro Tenían otro Conocemos a todos los Viale A la madre, a la hermana, al hijo, a la hija Hay como una especie de... Ella dice que el público se renueva Yo creo que lo que se renueva es su familia Va aumentando Los ministros de economía se van renovando Yo creo que tengo miedo que mis nietos Terminen viendo también A Juanita Viale en un almuerzo Viste, entrevistando, no sé Ponele al nieto de Videla Eso, si no... Pero va por ese camino Si no te dan ganas de que sea... No sé Esa visión me ha dejado durulata Lo planteo como una posibilidad Dice la nieta Es raro verme en televisión No logro acostumbrarme y me veo rara Hace un papel de empleada doméstica A lo mejor se ve rara porque jamás en la vida Claro, se imaginó tener... Se imaginó trabajar Y con esa nona El caño es una acrobacia para toda la familia Dice Angie Roldán Que es una chica que lucha por desmitificar Que el pool dance sea solo un baile erótico Viste el baile del caño que hacen en Tinelli Ah, el caño Bueno, ahora ella quiere hacerlo para toda la familia Lo cual va a producir evidentemente Una quebradura masiva de caderas de abuelas Que por hacer el pool dance para toda la familia Van a terminar, como siempre, arruinando la navidad Porque cuando no es un cuñado que te insulta Cuando no es un niño que se rompe la crisma jugando a algo Es una abuela que quiere hacer el pool dance para toda la familia Y hay que salir corriendo a internarla en... ¿A qué hospital hay que llevar a los ancianos, doctor? ¿Cómo ancianos? Abuela, dijiste Bueno, es una abuela No me digas que habrá que llevarlo Lujo y ostentación de niños ricos La rompe en la web Se trata del blog de niños ricos Instagram Que ponen sus fotos ahí Fotografías de los herederos De las grandes fortunas del mundo Para que las veamos nosotros, los pobres En realidad, mire Si uno lo piensa Son como esas chicas Que salen en las contratapas de algunos diarios Y en las tapas de varias revistas Que viven básicamente de dos cosas Que los pobres miren sus fotografías Y le compren los pósters Y de que los ricos las inviten a pasear Son las dos fuentes de ingreso De esas chicas Así que bueno, están estos chicos que son los herederos Y que te muestran las fotos Por ejemplo, son adolescentes Hay fotos de muchachos haciendo comida con champán Don Periñón Tirándole así, ponerle al pollo Para hacerse un pollo en vez de con vino blanco O lo que fuere Con champán Hay fotos de muchachos largándose al mar Desde un helicóptero Porque sí ¿No? Esas cosas divertidas No serán dobles Que hacen los niños ricos No es con un parripodio que lo hacen consigo Sí Todo lo que usted no puede tener Se lo enrostra en la cara Por ejemplo, el hijo del conde de Montecristo Entonces vos vas y te metés al Facebook Y decís Oh, qué bien que la pasan estos ricos Y qué pobre que soy yo ¿No? Duelo de corpiños Atención Duelo de corpiños Duelo de corpiños Millones Y excesos De la moda La crisis no llegó a la lencería No, claro Si la lencería no es la que trabaja La crisis no llegó a la lencería Una joyería norteamericana Creó un sutien de oro y diamantes Valuado en más de un millón de dólares Un corpiño de oro y diamantes Que va a ir un señor o señora A comprarlo Y va a poner el dinero No, pero alguien se lo va a poner La reina de Inglaterra No creo Porque hay que ser un corpiño medio grandote Un verdadero La verdad que sería Ese sería un verdadero sostén Hacer un sutien Para que después vos ves el sutien Y después mirás Si está la reina de Inglaterra No, no, no puede ser Imagínense Se ve atraído por eso Se encuentra la reina Atrás del sutien No, qué horror Qué pan Además tiene que ser Mídele pidera Mídele pidera Cualquiera Que me jure Que prefiera La reina de Inglaterra Con un sutien de oro Sobre La chica Del barrio Que va Y compra En el almacén Del barrio Con un corpiño Así nomás Va Muchachos Está claro Un poco de humanidad Y menos de oro Y diamantes El egoísmo Hace rebaño Dice esta nota Del diario ABC Que el diario ABC Hay que explicarlo Es un diario de España Que ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo explicar? La nación Tira para la derecha Página 12 Es un diario franco ¿Me entendés? Es un diario muy franco Ajá Un estudio demuestra Que en las manadas De ovejas No hay solidaridad Solo los intereses Individuales De cada miembro A pesar de su fama Las ovejas Son individualistas Es la conclusión A la que han llegado Un grupo de investigadores Británicos Que ha estudiado El comportamiento De las ovejas Y dice que le ponen GPS a las ovejas Y a los perros Que le tiran A las ovejas Y las ovejas En realidad Ellos ven Que no son Solidarias Sino que son Una manada De individuos Será por eso Yo tengo un pullover Que es medio egoísta Sí, un pullover Que sale corriendo Y se maneja solo Empuja a los otros pullovers Claro, y se maneja solo El tipo No quiere juntarse Con los otros pullovers Hoy que España dice Que no quiere terminar Como Argentina Y por eso Ajusta como ajustó Argentina Antes de terminar Como España Y hasta los científicos Estudiosos de las ovejas Nos quieren convencer De que un rebaño Es un conjunto De individuos Peleando por su propia Supervivencia Y que por esto Ser individualista Está perfecto Es completamente natural Tirar al compañero Para el lado del perro Es natural En un rebaño Pero si en lugar De ser un rebaño Somos una comunidad Y si nos organizamos Y paramos la moto Y lo miramos al perro Y le decimos Eh, pará ¿Qué pasó? ¿Por qué nos perseguís? Seguro que el perro Se sorprende Y no sabe qué decir Va a terminar Aceptando Que cumple con su trabajo Para poder comer De la mano del amo Y si vamos todos A la casa del amo Y le decimos Que no nos venga A patotear ¿Qué pasa? Pero para ser Como en rebelión En la granja De Orwell Si no No como en rebelión En la granja Mejor dicho Si no para decir Bueno Nos organizamos No somos un rebaño Somos una comunidad Y pensamos En función Del bien común Y para eso Hay que repensar Un poco El sentido común Y si nos preguntamos Como Mujica Mujica El presidente de Uruguay ¿Qué le pasaría A este planeta Por ejemplo Si los hindúes Tuvieran la misma proporción De autos Por familia Que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno Nos quedaría Para poder respirar A todos En el planeta? Y si aceptamos Que el lobo O el perro Gana Porque le hacemos caso A las ovejas Que nos juran Que hay que aceptar Al lobo Y a su dueño Que es también El dueño De las ovejas Y las ovejitas Que miran el facebook Donde los dueños De la finca Le muestran Sus helicópteros Y sus mansiones Y sus yates Y los aman ¿Dónde juegan ellas? ¿Cuándo ganan Mejor que dónde juegan? ¿Cuándo ganan? En rebelión En la granja Hay por ejemplo Una yegua Rebelión en la granja Es de George Orwell Un libro Una yegua Que tiraba el carro Del granjero Y cuando le dicen Que la granja Va a ser de los animales Que ahora ellos Van a poder producir Y disfrutar Lo que producen Lo único que pregunta Esta yeguita Es si va a seguir Habiendo cintas rojas Para lucir en sus crines Que era lo único Que le importaba Porque ella usaba Esas cintas rojas Y las lucía Le dicen que no Que eso no Y ella entonces Se va con los granjeros De al lado Para seguir tirando Del carro De otro Pero para poder Seguir usando Cintas de colores En el pelo Pero No hace ropa En galpones Inmundos Como esclavos Y hay gente Que no tiene Por ejemplo Cómo llegar A un hospital No tiene Ni una bicicleta Para llegar A un hospital Esos ricos Son en verdad Tan inteligentes Esa inteligencia Los hizo ricos Si los ricos Son los mejores Los más avanzados Porque necesitan De los pobres Para todo Hasta para cuando Te asaltan la casa No vas vos Sino que va El que cuida la casa Y tu sirvienta Como le pasa A Susana Jiménez Y si un día Los pobres Quieren consumir Igual que los ricos Como dice Mujica ¿Qué pasa? Y si un día No digo Los indios Quieren tener Los mismos autos Que los alemanes Digo Y si un día Todos los pobres Del mundo Quieren ir a las escuelas De los ricos En los autos De los ricos ¿Cómo se hace Para parar ese rebaño? ¿Quién va a salir A pararlos? Los ricos Si los ricos Están subiendo Fotos sacadas En su helicóptero A Facebook Para que vean Los pobres ¿Qué va a pasar? Yo no sé Qué va a pasar No estoy seguro De que va a ser mejor Si esto sucede Y no estoy seguro Si esto va A terminar En algo Que va a ser mejor Para todos Lo que sí estoy seguro Es qué es lo que van a decir Algunos medios Si esto sucede Y van a decir Que se acaba el mundo